¿Empezó? Y en un momento, mi mamá muerde la banquina, intenta volver al camino y perdemos totalmente el control del auto. Empezamos a tambalearnos para todos lados y en un momento empieza a venir un auto de frente a nosotras. Fue muy rápido y lo digo, más bien un auto y nos miramos y fue como sin decir nada, despedirnos. Mi próximo recuerdo es escuchar voces y tratar de entender. Estaba muerta, estaba viva, no entendía nada. Estaba mi mamá y muchas personas tratando de ver cómo me iban a sacar del auto, que el auto estaba partido a la mitad y dado vuelta. Me salió mucha sangre en la cabeza porque se me abrió y se me fue para atrás, recuerdo cabelludo. Ellos habían visto que yo en mi espalda tenía como una pelota, entonces sabían que no tenían que hacer algún movimiento brusco porque probablemente tenían una fractura. Me logran sacar, mi mamá lloraba y yo le decía con mucho dolor en el cuerpo, mamá estoy bien, mamá estoy bien, porque yo sabía que si yo estaba mal y llevaste mal, llegan dos ambulancias, me suben a una y mi mamá la suben a otra y nos llevan a distintos lugares. Y yo solo pensaba en que no se entere la gente que yo quiero, que no quiero que se preocupen. Y estaba sola en un hospital, o sea, mientras me estaban cosiendo la cabeza y haciendo mil preguntas, yo no podía parar de preguntarle a los médicos y a los enfermeros si iba a poder volver a caminar. A cada rato me preguntaban si sentís las piernas, pero estaba segura que sentís las piernas. Yo sí la sentía, pero les preguntaba, ¿voy a poder volver a caminar? No, no sabemos. O a veces ni siquiera me contestaban. Hace media hora estaba hablando en mi viaje a Berloche, preocupada por qué me iba a poner, y ahora estoy preocupada por si voy a poder volver a caminar alguna vez en mi vida, o me va a quedar paralítica. Tampoco sabía cómo estaba mi mamá, sabía que estaba viva, pero no sabía bien qué le había pasado a ella, ni sabía cómo estaban los del otro auto, que por suerte no le pasó nada. Y básicamente estuve dos semanas acostada en una camilla, sin poder moverme. Era literalmente estar encerrada en cuatro paredes, pero solo podía mirar la pared del frente, el techo. No podía ir al baño, no podía comer sola. Me la pasaba llorando, sin entender por qué me estaba pasando esto a mí si yo intentaba de ser buena persona todos los días. Y no podía dormir, escuchaba ruidos de autos, tenía pesadillas con accidentes, con choques. Tenía que estar explicándole a la gente por el celular qué me había pasado, que estaba internada, que me había quebrado una vértebra, que me tenían que operar y poner una prótesis. Era, o sea, no lo podía creer. Tenía la verdad que toda la semana muchas ganas de ya entrar en el quirófano, ya recuperarme, ya salir del hospital. Poder volver a tener la vida de siempre. Y siempre me enfoqué en eso, no pensar en qué es feo que me pase esto, sino estar motivada para poder recuperarme. Tuve mucho tiempo para pensar y me replanteé muchas cosas. Desde cómo me voy a preocupar por cosas tan absurdas. Cómo me voy a quejar de mi vida si tenía todo, si tenía familia, si tenía casas, si me podía mover, si podía pensar. Nunca, nunca sabemos cuándo una persona no va a estar más. Y hay que aprovechar todo el tiempo que tengamos con todas las personas al máximo, decirle cuánto lo queremos, decirle qué cosas nos gustan, abrazarnos, arreglarnos, no quedarnos peleados, resentidos, por cosas que no tienen sentido, en un segundo te puede cambiar la vida para siempre y no es una forma de decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!